La boya a tocar a pie, al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero, que la toca como es. La boya a tocar a pie, al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero, que la toca como es. La boya a tocar a pie, al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero, 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 que la toca como es. La boya a tocar a pie, al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero, 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 Y la guitarra le da un pum pum Punco, punto, 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 punto Mucho sabor y mucho gusto ¡Gracias!